Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a comentar lo fundamental sobre el sistema nervioso autónomo. Es un tema extenso del cual vamos a hacer mención a lo principal dentro de nuestra cursada. Estos son los objetivos, es decir, lo que se espera que ustedes conozcan acerca del tema. Explicar la división, las diferencias y las funciones. Entonces, este será el recorrido de esta charla breve, donde vamos a ver qué es el sistema nervioso autónomo, qué hace, para qué sirve, qué funciones controla y cómo funciona. El sistema nervioso autónomo es un componente visceral del sistema nervioso. Sus neuronas se ubican tanto en el sistema nervioso central como periférico. La otra división del sistema nervioso es la que previamente estamos viendo, que es la del sistema nervioso somático. La función principal del sistema nervioso autónomo junto con el endócrino es la mantención del equilibrio del medio interno. A eso lo llamamos homeostasis. Estas funciones están integradas con el sistema somático, es decir, que todo el sistema nervioso somático autónomo y junto con el endócrino funcionan en forma conjunta. Hay algunas diferencias entre el sistema autónomo y el endócrino. Básicamente vamos a mencionar tres que tienen que ver con la velocidad de funcionamiento, con cuánto duran en el tiempo las respuestas y con qué sustancia transmisora utilizan. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso autónomo tiene respuestas que son rápidas, que son breves, que son cortas en el tiempo y utilizan neurotransmisores. Principalmente el mecanismo de funcionamiento es un cambio en una membrana, un cambio eléctrico, un movimiento iónico, iones que están afuera o adentro de la célula y que se mueven a través de esa membrana celular, cambiando la electricidad, vamos a decirlo para simplificarlo, en esa membrana y provocan que los neurotransmisores se liberen y provoquen una respuesta en la membrana neuronal de la neurona postsináptica. En el sistema endócrino las respuestas son distintas porque son respuestas lentas que son prolongadas en el tiempo que provocan cambios que se mantienen a lo largo del tiempo y en lugar de neurotransmisores se utilizan hormonas. Los cambios que produce el sistema endócrino son cambios que en general ocurren a nivel del núcleo de la célula, a nivel del genoma celular y cambian la producción o la síntesis de algunas sustancias. Por eso es que son respuestas que tardan más tiempo en aparecer pero que a su vez perduran mucho más en el tiempo. Por eso hablamos de que los dos sistemas en conjunto se ocupan del mantenimiento de la homeostasis. La vía autonómica, lo mismo que las vías somáticas que venimos viendo, tienen un receptor, una vía aferente, un centro donde se integra la información, una vía aferente y un efector. Para basarnos en algo que ya conocemos, vamos a marcar algunas diferencias entre el sistema somático y el autonómico. Una de estas diferencias tiene que ver con la constitución anatómica de las vías autonómicas. La porción aferente es similar a las vías somáticas. Tenemos un receptor y una neurona aferente que transporta el impulso nervioso. Esa vía constituye el componente aferente visceral general que ya vimos al estudiar los componentes funcionales de los nervios espinales y de los nervios craneales. Entonces, la información aferente visceral que llega al sistema nervioso autónomo lo hace a través de esta vía aferente visceral general. ¿Cuál es esta diferencia? La diferencia aparece en la vía eferente. En este caso encontramos una vía compuesta por dos neuronas. Una de ellas es la primera, se ubica en el sistema nervioso central, ya sea en el asta lateral de la médula espinal o en núcleos de los nervios craneales del tronco del encéfalo. El axón de esta neurona sale del sistema nervioso central formando parte de un nervio mielinizado, que a nivel de la médula espinal lo vamos a llamar ramo comunicante blanco. Ese axón llega a un ganglio. Ese soma que se ubica antes del ganglio lo vamos a llamar preganglionar, neurona preganglionar. Nada más que porque se ubica previo al ganglio. El axón de la neurona preganglionar llega a un ganglio y hace sinapsis con una neurona que está en el ganglio. El axón de esta segunda neurona es el que va a llegar al efector. Y lo llamamos fibra postganglionar porque está ubicada después del ganglio. En general es una fibra que no está mielinizada y la vamos a llamar, a diferencia de la anterior, ramo comunicante gris. Siempre hablando de esto a nivel de la médula espinal. Las fibras preganglionares son menos numerosas que las postganglionares. Una neurona preganglionar suele hacer sinapsis con varias postganglionares. Y eso es una característica del sistema nervioso autónomo. Que una fibra preganglionar se conecte con varias fibras postganglionares. Esta es una primera diferencia anatómica importante entre el sistema somático y el sistema visceral. Profundizamos un poco en esto. La fibra preganglionar en general utiliza como neurotransmisor acetilcolina. ¿Por qué digo en general? Porque hay algunos que utilizan otros neurotransmisores aunque no vamos a profundizar en ellos. Sepan que la acetilcolina no es el único neurotransmisor que pueden utilizar. En cambio la fibra postganglionar en general utiliza noradrenalina cuando es una fibra simpática. Y acetilcolina cuando es una fibra parasimpática. El sistema nervioso autónomo podemos dividirlo en tres partes. Simpático, parasimpático y entérico. Aunque podemos dividirlo así, recordemos que funciona todo coordinado y en conjunto. Y que la mayor parte de los órganos recibe inervación simpática y parasimpática. Aunque ahora en un ratito vamos a ver algunas excepciones. Por otra parte, el sistema nervioso entérico funciona como una red autónoma con neuronas intrínsecas en la pared del tubo digestivo. Mediante reflejos locales que están coordinados e integrados con el tono que predomine. Simpático o parasimpático. En cuanto a las funciones de los sistemas simpático y parasimpático. Podemos decir que el simpático se ocupa de las funciones que generan un gasto energético. Clásicamente van a ver que se describe que funcionan las situaciones de estrés o de huida. El sistema simpático entonces aumenta la irrigación del cerebro, del sistema muscular. Produce dilatación bronquial o broncodilatación. Aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la contractilidad cardíaca. Disminuye el flujo de sangre hacia el tubo digestivo. Lo redirige a los órganos que van a estar más activos en la situación de estrés. El parasimpático al revés. Redirige el flujo hacia el tubo digestivo. Produce broncoconstricción. Produce bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca. Produce hipotensión. Se ocupa de las funciones que permiten la obtención de energía. Es decir, guardar energía u obtenerla para que esté disponible para el momento de estrés. El sistema genitourinario tiene una acción que es coordinada de los dos sistemas. El autonómico y el somático. Ya que las funciones de micción, erección, la lubricación de las mucosas y la eyaculación. Se producen a partir de la integración de estos dos sistemas. El entérico, como mencionamos previamente, funciona coordinado con los dos tonos, simpático y parasimpático. Genera circuitos de estimulación que son locales, coordinados por el tono que predomine. El sistema simpático, dijimos que tiene la neurona preganglionar en el asta lateral de la médula espinal. Y su axón se dirige hacia los troncos simpáticos, que son dos cadenas de ganglios ubicadas a los laterales de la columna vertebral. Son visibles macroscópicamente, los podemos señalar en el cuello, en el mediastino posterior, en el retroperitoneo y en la región presacra. Es decir, que esta cadena de ganglios se extiende a lo largo de toda la columna vertebral. Cuidado con esto, porque el asta lateral se extiende solo en los segmentos toracolumbares de la médula espinal. Y el tronco simpático lo hace a lo largo de toda la columna vertebral. Otra ubicación que pueden tener los ganglios es prevertebral, en los plexos que vimos en esplagno. El plexo celíaco, el plexo renal, el plexo hipogástrico. La fibra preganglionar tiene como neurotransmisor principal la cetilcolina. Esa fibra preganglionar sale de la médula espinal en un trayecto cortito, como parte de la raíz anterior del nervio espinal. Y se desprende de él como un ramo mielinizado, con el ramo comunicante blanco. Esto es fácil que podamos pensarlo y no tener que acordarnos de memoria. Ya que la médula espinal está mielinizada y este ramo comunicante también está mielinizado. Por lo tanto, lo llamamos blanco. ¿Qué pasa cuando esa fibra preganglionar alcanza el ganglio? Puede tener distintos caminos. Puede hacer sinapsis con el soma que está en el ganglio del mismo nivel del que emergió. Puede ascender o descender algunos segmentos y hacer sinapsis con un soma que está ubicado en un ganglio diferente de otro nivel. O puede no hacer sinapsis en ese ganglio de la cadena simpática, atravesarlo y dirigirse a un ganglio del plexo prevertebral. Esto hace que la fibra preganglionar pueda ser corta cuando termina en el soma del tronco simpático o prevertebral. O que sea larga cuando se dirige a un ganglio urogenital. El neurotransmisor de la fibra postganglionar simpática es principalmente noradrenalina y su distribución es mucho más extensa que la de las fibras parasimpáticas. La mayoría de los nervios periféricos tienen fibras postganglionares simpáticas entre sus componentes. ¿Qué pasa con la inervación de sitios particulares como la cabeza? Las fibras postganglionares en ese caso llegan a los efectores a partir de plexos perivasculares. Vamos a hacer una mención aparte a la médula de la glándula suprarrenal que tiene unas células que se llaman cromafines productoras de catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. La médula suprarrenal recibe enervación directa de fibras preganglionares y además deriva de las crestas neurales igual que los ganglios autónomos. Por eso es que funcionalmente se comporta como un ganglio simpático y libera catecolaminas directamente al torrente sanguíneo. Pasemos al sistema parasimpático. Sus somas preganglionares están ubicados mucho más localizadamente que el simpático. Están en los núcleos de los nervios craneales que tienen componente parasimpático. Lo recordamos es el eferente visceral general de los nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo. Y en el hasta lateral de los segmentos sacros 2 a 4. Sus fibras utilizan mayormente acetilcolina, es decir que son colinérgicas. Esta es una diferencia con lo que mencionamos previamente de la fibra posganglionar simpática que usa catecolaminas. En este caso, el cuerpo de la neurona posganglionar está alejado del sistema nervioso central y se suele ubicar muy cerca de la estructura a la que inerva o inclusive en la propia pared de la estructura a la que inerva. A nivel de la cabeza, tenemos cuatro ganglios periféricos asociados al parasimpático. Son el ciliar, el ganglio trigopalatino, el submandibular y el ganglio óptico. Estos ganglios son ganglios eferentes parasimpáticos. Recordemos que estos ganglios están atravesados por otras fibras, aparte de las fibras del sistema nervioso autónomo, pero que no hacen sinapsis en ellos. A nivel pélvico sucede lo mismo. La fibra preganglionar es larga y los ganglios se ubican muy cercanos o directamente en la pared de los órganos digestivos o genitobrinarios a los que inervan. La fibra posganglionar parasimpática es muy cortita y habitualmente no está mielinizada, a diferencia de las simpáticas que dijimos que eran largas. El sistema nervioso autónomo está regulado a su vez por centros que se ubican en el sistema nervioso central. Diencéfalo, tronco del encéfalo, médula espinal. Incluimos dentro del tronco también a la formación reticular, al tálamo, al hipotálamo, al sistema límbico y el área prefrontal de la corteza, entre otras áreas. En el diencéfalo hay diferentes núcleos hipotalámicos que regulan la temperatura corporal, la sensación de hambre, de sed y otras conductas instintivas que son involuntarias. En el tronco del encéfalo se ubican los centros de control de distintas funciones. Entre ellas, una de las más importantes es la del centro cardiorrespiratorio que está ubicado a nivel de la médula prolongada. Para terminar, entonces, los puntos claves sobre el sistema autónomo son conocer la distribución de uno y del otro, dónde se ubican las neuronas que componen cada vía, qué función tiene cada uno en general y sobre los diferentes órganos, qué neurotransmisor utiliza cada parte de la vía, principalmente la vía diferente, qué tipo de respuesta brinda cada uno, si es localizado o si es más generalizada, y en base a la ubicación de cada neurona, cómo es la longitud de su fibra pre- y posganglionar. Entender la función autonómica nos sirve para interpretar muchos cuadros clínicos y signos en los pacientes que tenemos que saber interpretar para poder establecer diagnósticos y brindarles los tratamientos más adecuados. Es un tema que tiene particularmente aplicación fisiológica y farmacológica. La parte morfológica es bastante sencilla si tenemos en cuenta estos puntos clave que acabamos de mencionar. Esperamos que les sea útil esta presentación y cualquier duda la podemos resolver en el aula virtual o en los comentarios del video. Un saludo a todos.